El Gobierno Municipal organizará dos posadas navideñas para la población de la Cabecera Municipal y el Refugio, los días 15 y 16 de diciembre, informó la directora del DIF Municipal. Los eventos tendrán demostración de villancicos y pastorelas ofrecidos por los alumnos de los diferentes planteles escolares. Para hacer extensiva la invitación a la posada navideña que se ofrece a la ciudadanía por parte del Ayuntamiento, el día 15 de diciembre estaremos en el Refugio, va a ser en el área del Teatro del Pueblo, de los terrenos de la Feria, donde habrá demostración de villancicos de las escuelas de elegido. Y el día 16 será aquí frente a Presidencia Municipal, también con la demostración de villancicos de los jardines de niños y primarias de la Cabecera. A partir de las 5 de la tarde estaremos por ahí dando inicio. Bueno, estamos trabajando en coordinación con el Departamento de Educación, que es quien hace la convocatoria a las escuelas, el Departamento de Cultura, que hace lo propio, y pues el DIF Municipal. Nada más es una muestra de villancicos y pues ya diversos juegos que por ahí el animador tendrá bien ponerles.